¿Y saben qué? Antes de culminar el show, quisiera invitar a mi hermanito Balleste. Y quiero que me solté ese dembow que tenemos. ¿Cómo la está pasando la gente en el balcón de Fercha? Muy áspero, ¿no? Uno parchearse en la casa de la casa y tener un concierto al frente. ¿Alguna vez lo pensaron? Ustedes saben que aquí los sueños se hacen realidad. Aunque quizás no los hayan aspirado, pero pues píllenlo. Antes de que lo tuvieran, se lo realicé. Ahorita solo les queda soñar. Y pues bueno, mi gente, y esto dice... ¿Cómo dice? Ah, 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 ah. G, G, I, G, I, G. G, G, I, G, I, G. Si, si, ahí, 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 poquillo. Todo le responde. El hijo de fecha. ¿Quieres una letra? Todo le responde. El hijo de fecha. Quien tiene bombardeado el barrio, y todos me responden. El hijo de fecha. Quien trajo un concierto a la terraza, y todos me responden. El hijo de fecha. Quien hacía, bulla, cono, parlante, hasta la parada del mío. El hijo de fecha. Señora, ya hace un concierto, ven a casa VIP, oh Dios mío. El hijo de fecha. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Ah, 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 ah. Todas las manos ríen, todas las manos ríen. Ah, ah, ah. El papi. Ah, 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 ah. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo puedo yo hacer? Por eso te cuento que pide yo con placera. Todas las que me dicen que salva, dime sin querer pero no voy a joder, porque tú sabes que no sabes que no hay gente no hay riqueza, sino que estamos con felacón, Rompiendo fronteras, haciéndola durísimo Tuviendo culísimos Fríjolemente te juro que muy excelente lo hicimos Porque estamos aquí los sinceros Un saludo pa' Camilo Ballesteros Mis hermanos parceros Porque tú sabes que cuando la presión me hace todo soy culpable De que a mí se me salga por la boca un estilo indomable El que quiera más que me hable Porque me siento orgulloso de ser el hijo de mi madre Esa es excelente la palabra Yo sigo cantando y por eso nos fastidia Esto maneja diario Lidia Con esa musicalidad que los alió Cuébalo, ay, cómo se siente Cómo me queman en el ambiente Toda la gente lo puede observar como en este momento Lo vengo a dar para que la gente pueda ver Todo lo que en este momento le sabe que este rap Cada que se mete en viste, toda la habilidad, la tranquilidad Todo lo que la gente quiere en este momento sabe que está la chupada Para que la gente pueda ver, todo lo que le damos Todo lo que tenemos simplemente le soltamos Todo lo que tenemos aquí lo podemos demostrar Y sin camisa mover ese pectoral En lawam vieja de Fonquillo En lawam vieja de Fonquillo En lawam vieja de Fonquillo Se quita la camisa así está en una estación En lawam vieja de Fonquillo Fonquillo En lawam vieja de Fonquillo Fonquillo La mano tuya Dime, ¿es hora para culminar? Hermano, muchas gracias por invitarme para acá Yo creo que todos también están contentos y agradecidos Porque él llegó y nos dijo bienvenidos Hizo un evento, les dio un show en vivo Así que bueno, un aplauso a mi gente y que escuchen el ruido ¡Viva! ¡Viva la gente!